Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Veme, dámelo Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón